Seattle Sounders sigue invicto y primero en esa pelea por la Supporter Shield y nosotros tenemos que analizar este gran momento de forma. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Como comentábamos, Seattle Sounders está intratable en este inicio de temporada y nosotros evidentemente hemos tenido que contactar con Nico Moreno y aún habitual en el canal para comentar un poquito cómo está viendo al equipo. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿qué tal, Rubén? Un placer estar contigo con tu audiencia para hablar de MLS y, por supuesto, del equipo local, del equipo Esmeralda, los Seattle Sounders. Te quería preguntar ya para empezar, Seattle Sounders no viene teniendo inicios de temporada especialmente fáciles. La verdad es que está siendo un poquito irregular en la temporada regular precisamente en los últimos años y es verdad que este inicio seguramente nos está sorprendiendo de cierto sentido. ¿Nos creemos a este Seattle Sounders o tú crees que ha podido ser una buena racha inicial? No, hay que creerlo, Rubén. Este equipo está trabajando en todos los cilindros. En realidad viene con no solamente buenos resultados, pero un funcionamiento excelente. En los últimos dos partidos se le han complicado las cosas, pero cuando vemos el inicio en total, cuando en realidad pensamos los rivales que ha tenido, las complicaciones del mismo plantel de Seattle, las ausencias, se le tiene que dar todo el crédito al cuerpo técnico. Creo que Brian Smetzer está en este momento en camino para ser técnico del año en MLS. Seattle hoy en día tiene el mejor inicio en la historia del club, en la historia de la franquicia y lo ha hecho de una forma increíble. ¿Por qué? Porque no tiene a Jordan Morris, Nicolás Lodero ha estado lesionado. Hoy en día Stefan Frey tampoco está con el equipo. Entonces cuando manejamos todas esas situaciones y las cosas que hizo Seattle para mejorar, ya que cambia de su formación habitual, que es un 4-2-3-1, pero teniendo en cuenta que no tenía extremos suficientes para jugar con esa formación, mueven a un 3-5-2 que le ha funcionado de manera fantástica. Una línea de tres en la que Nuju hoy en día es uno de los mejores centrales en la liga, uno de los mejores defensores. Seattle en total es el equipo con la valla menos vencida y en realidad para mí el equipo que más se ha visto cómodo defendiendo a lo largo de toda la temporada. Así que es un equipo que no tiene en este momento muchas debilidades y no solamente eso, pero teniendo en cuenta que Nicolás Lodero estará de regreso en algún punto de la temporada, se viene la ventana de transferencias del verano, en el cual Seattle siempre trae a un jugador interesante, jugador importante. Seattle no tiene más que mejorar en lo que se viene de la temporada. Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo por lo que comentabas hace un rato, de que no ha tenido una off-season sencilla Seattle Sounders. Evidentemente, por la marcha primero y después la baja prolongada de Jordan Morris, también por la baja de Nicolás Lodero, ahora nada más comenzar la temporada, como comentas, también ha caído Frey. Se esperaba un cambio de sistema y más allá de esto, que es lo más palpable, ¿dónde crees tú que se ve más la mano de Schmelzer? Porque después de una off-season un tanto complicada, sin refuerzos de demasiado nivel, no invitaba el optimismo en la temporada de Seattle Sounders, y sin embargo, como tú dices, es un equipo sin apenas debilidades, es un equipo que está siendo muy pragmático, muy bueno en la transición. ¿Qué crees que es lo mejor que ha hecho Brian Schmelzer en esta off-season para que el equipo esté así de preparado en los primeros partidos? Es una buena pregunta, porque en realidad Brian Schmelzer individualmente creo que lo que mejor ha hecho es teniendo confianza en Alex Roldán y dándole esta nueva tarea como un carrilero en total y que lo ha hecho de una manera fantástica. Alex Roldán hoy en día está al calibre para llegar al juego de las estrellas de la MLS. El funcionamiento que ha tenido, su manera de incorporarse al ataque, los servicios fantásticos que pone al área, honestamente Alex Roldán ha tenido una fantástica temporada y lo ha hecho, creo, por Brian Schmelzer y la confianza que ha se le dado. Brian siempre ha sido un técnico de jugadores. Los jugadores confían en él, ellos confían... Él confía a los jugadores, los jugadores en él y tiene una relación muy distinta y creo que es lo que mejor ha hecho Brian Schmelzer. Sin embargo, él siempre va a darle crédito a todo su cuerpo técnico. Gonzalo Pineda, Tom Dutra, Jimmy Traore, Preki. ¿Por qué? Porque en realidad ha sido un trabajo en conjunto. Stefan Cleveland, nadie pensaba que en realidad iba a poder tomar la batuta de una estrella de esta liga como Stefan Frey, pero se ha visto muy sólido en la parte de portero ante Austin FC. Hace pocos días tuvo una parada fantástica que pudo haber cambiado el partido, que le pudo haber dado la victoria al equipo visitante. Se ha visto cómodo. La forma en la que él sale desde atrás con toda la libertad del mundo, todo eso es gracias a Tom Dutra, que termina siendo el técnico de porteros. El cambio de formación, Gonzalo Pineda, la parte táctica. Este equipo ha cambiado algo interesante, que es su nivel en transición. Nunca he visto yo un equipo de Seattle que es tan élite, tan eficaz, tan impecable en la transición defensiva a ataque. Lo han mostrado toda la temporada, lo mostraron ante Austin FC, que no se les dio el gol, pero en cuanto a funcionamiento, en cuanto a cómo trabajan, es impecable. Así que todos, desde Brian Metzer hasta todo el cuerpo técnico, crédito total a ellos por lo que han hecho con este equipo hoy en día. Y te diría más, Nico, ya no es solo que ataque muy bien en transición, que lo hemos comentado, sino que incluso un ataque posicional es capaz de llegar al área en muy poquitos pases. Comentabas, y yo he tenido la suerte de ver el partido contra Austin, lo habían diferido estos días. Y es verdad que había muchas jugadas que partían del portero, el centrar se lo daba al carrilero, y enseguida el carrilero siempre tiene una salida directa, o bien con el media punta que era Cristian Rondán, o incluso con los puntas. Venía a recibir Freddy Montero, venía Rui Díaz, y al final en alguna descarga, en dos pases, llegaba al área rival. Y creo que eso le está dando unos registros a Seattle Sounders que le está permitiendo imponerse, también en contextos adversos, de mucha presión, contextos en los que muchas veces un partido se te puede atragantar. Hablábamos también antes de soft record de Nicolás Lodeiro. De momento, ese puesto en la media punta, ante Austin parece que lo ocupó un poquito más Cristian Rondán, que fue el que se descolgó de ese centro del campo para acercarse un poquito más a los delanteros. Le está manteniendo caliente el puesto, digamos. ¿Cómo puede cambiar Lodeiro la dinámica de un equipo que ya de por sí está siendo prácticamente perfecto? Ser un equipo más creativo y que tendría más definición en el último tercio. Nicolás Lodeiro va a ayudar a convertirse en un referente de área de a momentos. Con los dos delanteros que juegan hoy en día, tú ves ya sea a Freddy Montero o a Will Brewing retrasándose 30, 40 yardas para ocupar un espacio y el espacio que queda atrás de Will Brewing o de Freddy Montero podría ser ocupado por alguien como Nicolás Lodeiro. Ha tenido oportunidades Cristian Rondán esta temporada y en realidad no ha sido tan eficaz o tan clínico en frente del arco como a lo mejor Nicolás Lodeiro lo podría hacer. No ha quitarle nada a Cristian Rondán porque ha sido fantástico. No, pero no es el mismo jugador. Evidentemente no es el mismo jugador. Exactamente, porque en realidad él es un gran volante mixto porque tiene la habilidad defensiva y ofensiva, pero creo que Nicolás Lodeiro esa táctica, ese toque final lo podría hacer mucho mejor el 10 Uruguayo. Sin embargo, hoy en día, después de que nos acaban de comentar hace solamente una semana, que para poderle quitar o desinflamar la rodilla se le hizo una cirugía la cual va a tener un proceso de rehabilitación largo. No se han dado fechas oficiales, pero a mí me cuentan que podría ser un mínimo de 10 semanas a 12 semanas, que es muchísimo tiempo obviamente, pero hay que darle tiempo a este jugador para que se recupere de la mejor forma. Otra cosa que hemos hablado también antes de record antes de empezar a grabar, que las últimas informaciones a menos que ya había leído era que se le podía esperar ya para junio. Parece que habrá que esperar bastante más y eso sin duda es una mala noticia para Seattle. Sobre todo por lo que dices, ¿no? Christian Roldán está rindiendo como media punta, pero no se le puede culpar de no ser Nicolás Lodeiro. Es que nadie es Nicolás Lodeiro. Christian Roldán abarca mucho campo, es un jugador, como tú dices, que es capaz de hacer un box-to-box, digamos, es capaz de desempeñar bien en todas las partes del campo, en diferentes roles, pero esa sensibilidad, ese toque diferente que tiene Nicolás Lodeiro, no solo no es que no lo tenga, sino que lo tienen contados jugadores, ¿no? en toda la liga. Así que tampoco creo que se le pueda recriminar nada, ¿no? Al pobre de Christian Roldán, que la verdad es que siempre que hace falta cubrir un puesto está ahí. Ya por último, Nico, no sé cómo estás viendo los últimos partidos de Seattle, teniendo en cuenta que han empatado contra Atlanta, que han empatado contra Austin, de cara al medio-largo plazo. ¿Ves algún equipo, también pensando en el resto de franquicias, algún equipo que pueda quitarle esta supporter shield a Seattle Sounders? ¿O pese a estos dos empates, crees que son los más fiables y tú apostarías por ellos? Si tuvieras que hacer hoy una apuesta, ¿apostarías por Seattle para la supporter shield? 100%. Seattle hoy en día, te lo repito, nos ha mostrado que tienen el grupo, el talento, que tienen una química distinta a toda la liga, una columna vertebral desde la línea de centrales, en Yemar Gómez Andrade, que ha sido fantástico, Javier Arreaga, que ha tenido un repunte impecable, un Nuju que hoy en día, te lo repito, es de los mejores centrales de la liga, Joao Pablo saliendo desde atrás, su manera para poner pases entre líneas, los carrileros de forma fantástica, Brad Smith, Alex Roldán, Raúl Ruiz Díaz, ya tiene siete goles, seis goles hoy en día, que es la mitad de los goles que tuvo el año pasado, en únicamente ocho partidos, y tuvo oportunidades antiguas, que honestamente debió haber por lo menos metido una de las que tuvo, así que la forma en la que él se ha convertido tan interesante, y ha tenido tantas oportunidades importantes, yo tuve una conversación con Raúl Ruiz Díaz, hace poco, un artículo para Sound of Heart, y él me decía que aún no se siente cómodo, en esta formación, entonces Raúl, el peruano, la pulga, no se siente cómodo, y aún ya tiene seis goles, así que yo espero que cuando esté, cuando esté cómodo, entonces, va a tener dieciocho, entonces, es exactamente lo que digo, claro, exactamente, entonces, a eso me refiero, que Seattle en realidad, no tiene más que mejorar, todo apunta a que este equipo, va a ser aún más élite, de lo que ya lo es hoy en día, entonces, yo me voy con ellos, no creo que haya otra franquicia, que ya tenga ese buen repunte, que tenga todo lo que acabo de decir, para convertirse en el Shield Support Winner. Sí, seguramente Ruiz Díaz, quizás no esté acostumbrado a compartir delantera, no tantos años jugando en la punta de ese 4-2-3-1, ahora mismo, la verdad es que entenderse con Freddy Montero y con Will Bruin, no parece un problema, y ya lo que comentabas, cuando venga Nicolás Lodeiro, ni te cuento, la verdad es que Brian Schmelzer, ha conseguido elevar el nivel de piezas, entre comillas, secundarias, como comentabas el tema de Nuhu, como el de Alex Rondal, sin ni más lejos, también del de Rowe, en el centro del campo, ha conseguido elevarlo, a nivel de una columna vertebral, que siempre ha estado formada por Lodeiro, por Ruiz Díaz, también, por el guardameta, por Frey, perdón, no me salía el nombre, que, insisto, cuando se recuperen tanto Lodeiro como Frey, imagínate, ya con esa columna vertebral bien formada, y con los secundarios de lujo al nivel que están, la verdad es que cabe esperar mucho de Seattle Saunders. Claro, Rubén, vamos a, ojalá esperar que todo funcione bien para Stefan Frey, ya que tuvo una gran complicación, y desarrolló un coágulo de sangre, que en este momento, no hay un tiempo determinado, de cuándo regresará, el equipo, los jugadores, todos tienen la esperanza de que, ojalá, eso se cambie, y que no haya ninguna clase de efecto terminal, a lo que ha sido su carrera, pero, claro que sí, ojalá vuelva pronto Stefan Frey. De momento Cleveland está defendiendo muy bien la portería de Seattle Saunders, pero, por supuesto, le deseamos una pronta y muy buena recuperación a Frey. Muchas gracias, Nico Moreno, por pasarte por el canal, por repasar un poquito cómo está la situación en Seattle Saunders, y bueno, aquí siempre tenemos Saunders, vamos con ellos, y a veces es verdad que consiguen esa soporte de Seattle. Rubén, muchísimas gracias por tenerme, como siempre, en tu canal, ya saben que ustedes en el viejo continente, tienen aquí mi apoyo incondicional, como un embajador, como un MLS Insider, para lo que ustedes necesiten, también los invito a que vean la entrevista, el uno a uno que tuvimos con Raúl Ruiz Díaz, creo que a ustedes les encantaría, en nuestro canal de YouTube, de Pulso Sports, lo pueden ver, son 45 minutos fenomenales, con Raúl, que siempre con nosotros es transparente, es como si estuviéramos hablando con una cerveza, o sea, es extremadamente cómodo, así que, en realidad, espero que lo puedan observar. Pues apuntado queda, vamos a dejar aquí abajo también el enlace, a esa entrevista con Raúl Ruiz Díaz, en Pulso Sports, para que lo pueda ver la gente, y muchas gracias también a los que estáis al otro lado, por estar ahí un día más. Dadle a like, si os ha gustado esta charla con Nico Moreno, suscribíos al canal, si aún no lo habéis hecho, que ya sabéis que ahora estamos empezando en Twitch, y estamos haciendo mucho contenido nuevo, y ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.